Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de aguas aladas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaría hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo un ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Tú mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Mientes tan bien Síguenos en Spotify Corridos X La mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi Secretos inmenso Tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú Te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Que yo quería todo lo que yo sentía Con tus poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba